Hola chicos, soy Abus y estamos aquí en un nuevo video en la segunda parte y vamos a robar la mansión que me había quedado pendiente ya hace tiempo y la tenía que terminar de una vez, ¿no? Así que vamos a ver qué dice el piano acá Uy, ya ni me acuerdo qué dice, pero bueno, a ver, creo que vamos a intentar pero si les gusta el video, no es bien comentar, darle like y suscribirse al canal y también vayan corriendo al canal de Meli que va a estar en la descripción y quiero avisarles algo, que lo que quiero hacer yo es... No, lo que quiero hacer yo no, lo que estoy haciendo yo es directo todos los días jugando a Fortnite, Minecraft y muchísimos videos más y también quiero aprovechar a mandarle saludos a la gente que me está siguiendo en StreamCraft chicos, acá en la descripción voy a dejar mi canal de StreamCraft para que me sigan los que están más activos yo les voy a estar mandando saludos así que por favor síganme y estemos todos juntos jugando en esa plataforma así nos divertimos un rato, pero bueno, le quiero mandar un saludo a Fabiola hallaron a quien más, le tengo que mandar saludos a muchísima gente después me voy a estar anotando a quien le tengo que mandar pero le tengo que mandar saludos a todos los que están activos en StreamCraft así que nada, eso chicos, así que ahora sí vamos a empezar uy, un libro de pirata, ¿qué? no, ¿por qué un agujero negro? ¿qué me está...? ay ya, me está llevando al agujero negro, me metí al libro ¿me metí al libro? hey, ¿dónde estamos? me metí al libro, ¿por qué? acá necesitamos un látigo ah, y acá ay, que agarro una antorcha a ver, vamos a prender la antorcha acá sí, ahí está, ahí prendí la antorcha y ahora, ay, ¿qué hago con este fuego? me quemo, me quemo, me quemo, me quemo me quemo, me quemo vamos a prender acá ah, se puede prender y un cofre, wow bueno, igual eso no estuvo muy difícil fue como muy predecible, ¿no? y ahí me da el ganchito para colgarme sí vamos, vamos no sé si será muy largo este juego o no pero ya creo que habíamos avanzado bastante antes así que vamos a ver qué pasa ahora ya, úsala hey, dio una mortal para atrás estuvo muy bueno eso, eh a ver ahora qué hay que hacer ay, otro gancho más a ver ahí wow, otro gancho más no para de dar vueltas y estamos en el barco ¿y qué pasa? no me das que arranca el barco arranca el barco nos vamos de exploración en el barco ¿a dónde iremos? lo igual lo raro de todo es que nosotros entramos a robar una mansión y ahora estamos acá adentro de un cuento de hadas o lo que sea o sea, no tiene sentido este juego pero bueno, no importa está bueno por ahora está bueno, eh vamos por acá vamos por acá arriba, ¿no? sí, por acá arriba ¿por qué hay un esqueleto gigante? o sea, no era un cuento de hadas esto no, era un cuento de Halloween al final parece dale no, me caí no puede ser me caí yo prometí no morir ni una vez me caí, me caí dale dale, dale, dale miren ese esqueleto gigante ¿por qué se mueve para todos lados? ¿hay que ir para allá? no, no vamos por acá arriba a ver primero vayamos no, en serio en serio primero vayamos por arriba y después vamos a ver qué pasa en el esqueleto ese, ¿no? vamos, vamos, vamos sí, 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 sí me podría comprar algo en las máquinas ya que no estoy gastando ni un peso en todo lo que estuve agarrando en todo el juego vamos sí sí vamos sí no, no ese salto es imposible no llega no llega no puede ser que ya sea la segunda vez lo voy a hacer más tranquilo eso me pasa por apurado eso me pasa por apurado vamos, vamos, vamos vamos a ganarle a ese chico sí, vamos a ganarle a ese chico dale, dale sí sí dale uno más sí uno más sí y ya bien ahora sí llegamos ah hay que dispararle acá al esqueleto gigante ahora entendí ah, bueno tomamos el buen camino entonces sí, ahí se murió se murió saltemos a la cabeza del esqueleto no, traspasa en serio en serio traspasa ¿por qué un esqueleto que ahora es un fantasma esqueleto? ahí se murió igual el esqueleto vamos por acá vamos, vamos rápido antes que se despierte ¿no? vamos, vamos, vamos sí listo ahora sí me deja pasar toma esqueleto esqueleto vamos, vamos, vamos por acá vamos sí listo esto fue me costó un poquito no sé por qué ese Saito me morí dos veces es como wow no, y ahora falta la llave la llave ah allá hay una escalera a ver vamos por acá por la escalera sí, sí, sí ron, 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 ron el látigo media mortal y llegamos ahora giremos la escalera y la escalera o la rueda esa y llegamos porque hay hachas y más cofre a ver como digo antes yo solo quería robar la mansión no quería estar acá y pelear contra hachas y todo eso ah dale uy uy dale no pero si no me morí no me tocó no me tocó no, no no me digas que hay que subir de vuelta en serio hay que subir de vuelta vamos vamos de vuelta para arriba ah ahí está en serio tengo que subir de vuelta todo dar la mortal para atrás y da la vuelta sí, sí la vuelta la vuelta ah, ya está abierto ya está abierto y sí bien, está abierto y miremoslo ahí y dale ya vamos acá dale ¿qué? sí, ya llegué llegué, llegué abrí el cofre el cofre y ahí que me da la llave de la bóveda la llave de la bóveda y ahora no no me estoy yendo de un cuento para igual tiene una super caja fuerte ¿no? el de acá el de la mansión ya que para tener que encontrar la llave te tenés que meter un cuento de Halloween entramos a la bóveda ya está ya está señor prezoso ya está dale abrime la puerta ahí el diamante un diamante no está sonando una alarma y se cerró la puerta y ahora era una trampa era una trampa para los chicos ay ¿qué tengo que hacer? no había que ir para abajo había que tirarse ay sí sí y ahora uy me asustó me asustó me asustó vamos sí tomá 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 uy pero esto es misión imposible ah y ahora no claro hay que pasar por el otro lado pero mirá ahí hay uno se ve un avión un avión privado vamos ya nos escapamos ya nos escapamos vamos vamos por acá no sé si se puede tocar ah y ahora no se puede tocar lo de abajo entonces vamos por acá no en serio lo de abajo se puede tocar no sé dale en serio se puede tocar en serio no sé dale ahí está es bueno este a ver vamos a probar tocarlo abajo ah sí se puede tocarlo abajo ahí ya no en serio como me está tratando me está costando esta parte a ver este es fácil y ya llegamos llegamos bien 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 este es fácil también ahí está listo vamos a cruzar por este lado entonces ya bien era por ese lado en serio somos libres para voy a agarrar el billete porque hay un billete ahí ¿no? ahí está metemos al avión y ahora sí volvemos ya está en serio terminamos estamos libres ¿qué pasa? uy está todo no hay chorros no un misil un misil este es el principio no 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 dale dale nos están persiguiendo ¿qué? nos están persiguiendo ¿y por qué nos dispara? si yo no hice nada solo le robé el super diamante millonario que tenía nomás no se va a estrellar el avión y dice salgamos de aquí salgamos de aquí tienes que encontrar el parachute ahí está abrí la puerta hay un billete atrás ahí está otro billete más atrás ahí está ahí está hoy 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 no podemos tocar eso dale dale ahí está para chute para chute si si bien para chute porque hay dos bidones acá gigantes ahora sí ok let's go vamos a tirarnos de parachute go 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 como pueden jugar hay pull acá si se lo mueven todas las pelotitas no vamos 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 si abrí la puerta abrite 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 me quiero tirar por dónde ahí está ahí estamos y ahora tengo miedo tengo miedo tengo miedo no no estoy girando mirá mirá cómo giró señor precioso pero si no abre no abre para caídas ahí está ahí está no me abrí para caídas tuve mucho miedo por qué por qué pasó y estamos en una isla estamos en la isla del señor millonario no ya está terminó el juego en serio lo terminamos en dos capítulos no lo puedo creer si robamos la mansión de mister robamos la mansión de mister rich maldito millonario la próxima le voy a robar casi nos mata casi nos mata o sea nos disparó el avión a propósito para tratar de matarnos menos hay que avión para caídas qué en dónde vamos a comprar ahora sí podemos comprar una isla de perezosos y también podemos comprar no sé qué más podemos comprar muchísimas cosas porque ese diamante vale fortuna pero bueno espero que les haya gustado el video y no lo puedo creer lo que yo lo único que me pregunto es qué pasó con mis dos compañeros que estaban manejando el avión o sea yo me tiré pero ellos no se tiraron no sé seguramente es un asesino pero mejor así no hay que compartir es verdad así que bueno si les gustó el video no olviden comentar darle like suscribirse al canal y también chicos les quiero avisar que estoy haciendo streaming todos los días jugando Fortnite Minecraft y muchísimos más juegos de todo lo que ustedes quieran y bueno síganme en la descripción va a estar mi canal de StreamCraft así que nos vemos ahí en un ratito nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau señor procesoso! ¡No!